Tenemos aquí al señor Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ahora le cedo el micrófono al Diputado Federal Juan Carlos Loera de la Rosa. Bienvenidos todos. ¡Presidente! 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 Vamos animando a nuestro presidente, al presidente de todos los mexicanos, en este año histórico, que logramos establecer la cuarta transformación. Animemos al presidente de todos los mexicanos, que se sienta que aquí en Chihuahua hay mucho calor para él. ¡Arriba el presidente! ¡Viva Andrés Manuel! ¡Presidente! Una bienvenida a todos. Una bienvenida a nuestros compañeros diputados locales, diputados federales, senadoras, senador, en este evento histórico. ¡Presidente! 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 ¡Presidente electo de México! ¡Presidente! 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 Norteño. Conoce las montañas, las llanuras, el desierto chihuahuense y cada vez que habla con nosotros nos da una lección de historia, de la historia chihuahuense y el importante vínculo que tiene con la historia del país. Queremos reafirmarle nuestro compromiso con la cuarta transformación. Gobernar después de tantos años en que la transferencia de recursos públicos y los recursos nacionales no va a ser fácil. Pero estamos seguros que en el norte de México estableceremos una nueva etapa. Se desterrará para siempre la corrupción y la impunidad. Sea usted bienvenido, licenciado, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. ¡Viva Andrés Manuel! ¡Presidente! 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 Amigas, amigos de Chihuahua, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Vengo primero a agradecerles por su apoyo, por su confianza, por su respaldo, porque sí se pudo. Parece, aunque han transcurrido los días, como un sueño. Pero es una realidad. Se logró triunfar y esto va a significar un cambio verdadero, una transformación en la vida pública del país. No va a ser más de lo mismo, se los aseguro. No voy a fallarles. Vamos a cambiar este régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios. Lo vamos a lograr entre todos, desde abajo. Ya comenzó esta transformación. Todavía, desde luego, no se han aplicado todas las nuevas políticas. Están en proceso. Pero también, lo que ya se comenzó, no se conoce mucho, porque sigue habiendo mucho control sobre la información. Pero ya empezó la transformación del país. Como ustedes saben, no solo se ganó la presidencia de la República, también se ganó la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y ya entraron los nuevos legisladores y ya iniciaron reformas. Por ejemplo, ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que recibe el presidente de la República. Y cuánto va a recibir el nuevo presidente, ya saben quién, va a cobrar el 40% de lo que cobra actualmente el presidente Peña. Una reducción del 60%, sin compensaciones. También, en esa ley, ya se estableció que no van a haber pensiones millonarias para los expresidentes de la República. No va a ser más de lo mismo. Y vienen muchos cambios. Ya, por ejemplo, se dio la indicación a quien corresponde para que no siga funcionando el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos elementos existen en el Estado Mayor Presidencial? Más de 8 mil elementos para cuidar al presidente. Ya eso se cancela. ¿Quién me va a cuidar? El pueblo de México. Me van a cuidar ustedes. Vamos también.